Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video con Doña Vi. ¿Qué tal mi gente hermosa? Bueno, de nuevo estamos aquí para preparar algo rico, ¿no es cierto María? Vamos a hacer un arroz con leche. ¿Qué vamos a utilizar María para hacer el arroz con leche? Bueno, aquí están los ingredientes, aquí está la leche, miren, aquí está la canelita, la pimienta dulce, la panelita y el arroz como el ingrediente principal no debe faltar. Sí chicas, empecemos ahora, es algo fácil y es muy rico, nos va a salir riquicismo chicas, vamos, empecemos. Bueno, ya vamos a parar la ollita, eso, muy bien, vamos a poner en la agua, un poco de agua. ¿Quién nos sabe cocinar el arroz? Todos, ¿no es cierto? Ya, aquí tenemos el arrocito, vamos a lavar y vamos a poner ahí, con agüita se cocina, luego vamos a poner la leche. Ya van a ir viendo todo el proceso, vamos a lavar el arrocito, bueno, como pueden ver, miren, el arroz ya está lavadito, pero vamos a dejar aquí, tenemos que poner pimienta dulce, eso, vamos a poner la canelita, eso. Eso, vamos a hacer hervir esa agüita, luego para sacar la canelita y la pimienta dulce, vamos a sacar de ahí y luego poner el arroz. Entonces vamos a hacer hervir rápido el agüita. Eso, si no, el, los pimientos dulces van a quedar en el, en el arroz y nos podemos comer eso. Bueno, ya sirviendo el agüita, mientras hierva unos cinco minutitos para que salga todo el aroma, que esté bien rico, voy a cortar la panela. Este tengo ahorita en, esa panela en bloqueo, como pueden llamarle ustedes, miren, también se saca en granulada, pero ahorita tenemos así. Voy a cortar para poner, eso, es panelita a su gusto, si les gusta bien dulcecito ponen más, si no, un poco nomás, si ven. Ya, está listo, miren, aquí puse el arrocito, porque con esto quiero sacar las pepitas de pimienta y la canela. Ya hirvió unos diez minutitos. Si ven, eso retiro para que no salgan puras pepitas en, en el arrocito con leche, ve. Si ven, ahí ya salió todo el aroma, todo eso, ya está bien rico esa agüita. Ya, ahí vamos a poner la panelita. Eso. Otro pedacito. Muy bien. Ya. Ahí nomás, si nos falta ya ponemos más. Y de una vez vamos a poner el arrocito, le pusimos la panela ya para que se pase bien el arroz. Eso, ya está bien lavadito. Listo. Ahí sí esperamos que se cocine el, que se cocine el arrocito. Muy bien. Ya. Ahí sí, muy bien está la candela, también me está colitando bien. Sí, sí. Y sí vamos a salir pronto. Ya. Ahí sí, está listo. Como pueden ver, miren, ya está el arrocito cocinándose, tenemos que dejar que se cocine bien, cocinadito. Ya mismo, miren. Esto ya se seca. Luego para poner la lechecita. Qué rico que va a quedar. Si ven, cómo va hirviendo. Eso, eso, hierve, hierve. Bueno, como pueden ver, esto ya está cocinadito el arroz. Vamos a poner la lechecita. Eso, la lechecita ya está hervidita, miren. Está ahí hervida y vamos a poner. Eso. Muy bien. Esto va a salir riquisísimo. Eso. Ahí esperamos para que empiece a hervir unos 10 minutitos más y ya está la lechecita con arroz. ¿Y ustedes han tomado el arroz con leche? Nos cuentan en sus comentarios. Ahí nos dejan o cómo lo hacen ustedes. Esto es bien rico. Comer con un pancito, con la galleta, con lo que ustedes deseen. Ya. Ahí llegamos a hervir unos 10 minutitos y ya está. Bueno, ya han pasado 10 minutos. Vamos a sacar y ya está. Miren. Y recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Vamos a retirar ya la ollita. Sin quemarnos. Eso, 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 eso. Muy bien. Eso. Sigue hirviendo la ollita. Las ollas de barro son así. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a sacar en este vasito. Las chicas van a calificar para ver qué tal me quedó. Eso. Eso. Poquito, no es porque está caliente. Aquí otro vasito. Eso. Qué rico. Un pancito. Esos pancitos de suelo que sabíamos hacer, chicas. Qué rico, Dios mío. Un poquito, Daniel. Y ahí nomás. Ya. Porque nos vamos a quemar. Vamos a afuerita a probar porque aquí está haciendo mucho calor. Presen mi vasito, Daniel. No se está llevando. Vamos a probar afuerita. A ver, vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Está muy caliente. 200. Riquicismo. ¿Qué tal esas chicas? Del 1 al 10. 20. Está muy rico. Y es con los pancitos. Así es que ustedes se han hecho este delicioso arroz con leche. Nos dejan sus comentarios o cómo ustedes lo preparan. Yo lo hago así. Para mí está riquicismo. Recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Sí. Y así es que compartan el video para que otras personas también lo puedan hacer. Porque es algo muy fácil de hacer. Si es que vamos a despedirnos, chicas, nos estamos olvidando. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.